Bienvenidos a la fiesta muchachos, esta fiesta es para ustedes, gracias por aguantarnos nueve años, esperemos duremos otros nueve más, veinte, treinta, la fiesta es para ustedes y muchas gracias por acudir, gracias. Hola que tal amigos, estamos aquí en el noveno aniversario de Cobras Bikers, nos la estamos pasando muy bien, es un evento totalmente familiar y gracias a todos los bikers que se citaron aquí para acompañarnos a este noveno aniversario de Cobras Bikers, un saludo para 3FHD. Gracias. 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 Gracias.